¿Cuando visitas un edificio religioso, alguna vez te has encontrado con el símbolo de una granada? La granada tiene un significado simbólico profundo en las religiones monoteístas. En la tradición judía, la granada es vista como un símbolo de rectitud y abundancia, debido a sus numerosas semillas. ¿Qué se dice que son 613, el mismo número de mandamientos de la Torah? En el cristianismo, la granada se asocia con la resurrección y la promesa de vida eterna a través de la fe de Cristo, debido a su color rojo vibrante y la creencia de que sus semillas simbolizan los mandamientos de la Torah. En el islam, la granada se menciona en el Corán y se considera un fruto del paraíso, además de que es símbolo de la unión y el monoteísmo, ya que sus semillas están muy apelotonadas dentro de un mismo fruto, lo que se traduce en todos unidos bajo un mismo dios. Además, la granada ha sido utilizada en el arte religioso, como las representaciones de la Virgen de la Granada, la cual no solo lleva el nombre, sino que sostiene una granada, simbolizando la unidad de la iglesia y la plenitud de la fe. A partir de ahora, cuando visites una catedral o una mezquita, estate atento, porque seguro que encuentras una granada. ¡Gracias!